Desde el punto de vista de competitividad para todas las empresas y que usted pudo apreciar en el traslado que están instaladas sobre la carretera, también implicaba un reto mayúsculo. Debo decirle que durante mi campaña yo estuve planteando la necesidad de encontrar una solución vial, sin embargo, cuando llegué al gobierno y empezamos a hacer el proyecto ejecutivo, los cálculos de aforo, yo no veía cómo íbamos a poder cumplir con ese sueño de todos los poblanos, hasta que usted un 27 de abril del 2012, como candidato a la presidencia de la República, suscribió el compromiso número 40 para construir el viaducto elevado de la ciudad de Puebla. Y recuerdo muy bien, señor, la plática que tuvimos ya usted como presidente de la República, en donde planteábamos cómo poder resolver este reto enorme y usted generosamente autorizó que se diera una concesión estatal. Esto implicó, primero, que nos dieran al gobierno del estado los 15.3 kilómetros de la autopista federal para que se convirtiera en un bulevar de la ciudad. Y esto, por supuesto, también nos permitió iniciar las gestiones con Banobras y Fonadín, que son los dueños del activo de la carretera, con Capufe, que es quien opera la carretera México-Puebla, y por supuesto con la SCT, que es la normativa. Y ahí Gerardo Ruiz Esparza estuvo siempre al pie del cañón, señor. Quiero decirle que él y su equipo de manera constante nos recibían en la Ciudad de México, venían a Puebla a hacer reuniones de trabajo, la supervisión. Y este mecanismo de concesión permitió sumar los recursos públicos con los recursos privados. La inversión total de este proyecto es de 10 mil 500 millones. Esta voluntad política comprometida para que realmente materializáramos esta obra. Porque el gobernador bien ha referido cómo nos encontramos al inicio. Cuando él llegó de gobernador, pues se convirtió en un anhelo, un sueño poder hacer la obra. No, pues fue muy fácil, para quienes somos candidatos, me endosó la obra y yo la asumí como un compromiso. Pero no se quedó atrás, tengo que decirle, el gobernador no se quedó atrás. Ya la tiene usted por compromiso, pero déjelo ser parte del esfuerzo para realizarla. Por eso se le concesionó la parte de los 15 kilómetros de lo que es la carretera Puebla-México. Y junto con ello se hizo un esfuerzo conjunto, aportando recursos por parte del gobierno de la República para poder disminuir el peaje que habrá de cobrarse en esta carretera. Y la otra parte con aportación del sector privado. Aquí participó el Estado.